Y de esto vamos a estar hablando, te decía, en la apertura de nuestro programa de hoy, ¿no? De este nuevo fenómeno urbano, claramente, que se está dando en los últimos tiempos, que es la proliferación, la multiplicación del uso de las bicicletas, que nos pone frente a una situación muy particular, ¿no? Un medio de transporte que es tan endeble, tan frágil, y tener que circular en una selva. Yo siempre digo que, digamos, cuando no hay ley, lo que se impone es la... Se impone lo poderoso, siempre. La ley lo que sirve es para regular de alguna manera las relaciones. La corona de ley es la ley de la selva, la imposición de los poderosos. Bueno, en la sociedad hemos avanzado, no del todo en esta dirección, pero en el tránsito muy poco. Muy poco, digamos, donde se muestra quizás el aspecto más salvaje de nuestra sociedad es en el modo en que nos manejamos cuando circulamos por la vía pública. Y en esa circulación de la vía pública, la bicicleta, y otros modos de transporte similares, se está reflotando ahora, y vamos a ver por qué, también el tema de los monopatiles eléctricos, genera una circunstancia muy particular, ¿no? En el tránsito endemoniado que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes urbes, existe una gran dificultad para transitar con un vehículo endeble, y esa gran dificultad se trascienda, como te decía, pues en muchos casos violentísimos, donde se producen siniestros, y muchas veces, producto de esos siniestros, como dice Melvin Wolder, ¿no? En la vía se va una vida, y a veces, bueno, esa vida se termina perdiendo. La idea de este programa es ver si podemos construir un poco de conciencia distinta en torno a este tema, y para eso, bueno, vamos a estar ya charlando, y están conectadas ya con nosotros, Claudia Conteris, la mamá de Mariano Luna, y Melvin Wolder, la mamá de Sofía Oswald, que fueron víctimas de estas tragedias de tránsito que nos toca padecer cotidianamente. Muchas gracias por acompañarnos, Melvin y Claudia. Gracias, profesor. Me gustaría, porque yo les decía una cosa, son las estadísticas, y otra cosa es que detrás de cada estadística y cada número hay una persona. Y en el caso de ustedes dos, tanto Claudia como Melvin, son mamás, que tuvieron la, al que va a decir la terrible tragedia de la pérdida de un hijo en estas circunstancias. Por eso quiero que alguna de ustedes dos, Melvin quizás, si los querés primero, vos podés contarnos la historia que te lleva, bueno, que estemos ahora dialogando, la historia de Sofía, qué fue lo que pasó, y ir charlando y desarrollando este tema a lo largo del programa. Mi hija tenía 26 años y era ciclista, amaba la bicicleta. Circulaba por la calle Perú el 3 de enero del año 2018. Me hacía un chofer en la línea 126, las calles Perú, es una calle muy angosta, que estaba reducida por obras, y el chofer en un lugar reducido por obras justamente, trató de sobrepasarla y la pasó por encima. Cuando me llamaron a mí, de la policía, me dijeron lo de hecho que había pasado, me lo nombraron como accidente, el chofer declaró que no la vio, y listo, salió libre, y los informes de la policía a la semana, en el día, eran un domo que miraba para otro lado, y la policía, que no había levantado ningún testigo, siendo que estaban a media cuadra del siniestro, y hasta un policía desde la puerta de la comisaría, es como que vio que había pasado algo y se acercaron inmediatamente. No levantaron ningún testigo, no hicieron nada. Y bueno, la familia se encargó de buscar filmación, todo, y conseguimos una filmación de Ciambres del Sur, que está en la cuadra y se ve perfectamente el hecho, que iba detrás de ella, que la veía. Conseguimos un testigo por las redes y por la televisión, y todo eso cambió, se dio vuelta. A mí en la policía me trataron de convencer, o salí convencida de que la negligencia fue de mi hija, y sin embargo, por todas las pruebas que encontró mi familia, sale de ahí que no, que el culpable fue el chofer. Uno no sabe cómo actuar en ese momento, se acercaron las Madres del Dolor, siempre se acercan gente, por eso yo traté de acompañar a Claudia, porque uno no sabe cómo actuar en ese momento, ni que te puede pasar eso, y entonces, bueno, conseguí un abogado, y ahora estoy donde estoy. Hace igual, en mi lugar se puso una bicicleta blanca, en concientización de que allí hubo una muerte trágica, las pone más a crítica, que es un movimiento de ciclistas, pero pasaron ya tres años y meses, y yo recién en octubre tengo un juicio oral. Nelly, una cuestión que vos planteaste varias cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero yo quiero remarcar algo con lo cual desde nuestro programa y desde siempre hacemos una campaña muy intensa, de un término muy siniestro, muy perverso, como está utilizado, es el de accidente, como dijiste, ¿no? Porque cuando usan la palabra accidente, creo que hay que erradicar esta palabra de todo lo que tiene que ver con el tránsito, es algo que sucede casual y de manera imprevista, y normalmente, yo diría que el 99% de los hechos de tránsito no son accidentes, porque podían ser previstos. Vi una foto que publicaste, creo que tenés, en redes sociales, donde termina viéndose claramente cómo Sofía está ubicada dos, tres metros delante del micro, del colectivo que la arrolló, y cómo indica claramente que la declaración del chofer de que no la había visto queda, con esa sola foto, completamente desmentida, y que no existe la palabra accidente. Si es evitable, no es accidente. Si es evitable, no es accidente. Lo de Sofía no fue un accidente. Tampoco lo de Mariano. Claudia, me gustaría que, bueno, también unos minutitos, vos no... Lo de Mariano, lo de Sofía fue hace tres años, Nelly, bueno, fue adquiriendo a lo largo de estos tres años un compromiso en este tema, se sentó a vos. Lo de Mariano es muy reciente, pasó en una fecha también muy terrible, porque fue el 25 de diciembre del año pasado. Es muy reciente, pero también me gustaría que vos compartas, por lo menos esta primera parte del programa, hasta que hagamos la pausa, una visión global de qué fue lo que pasó. La muerte de Mariano ocurrió el 25 de diciembre. Él estaba regresando de una reunión en el Parque Chacabuco con sus amigos. Siempre se manejó en bicicleta. Trabajaba también un poco en la bicicleta. Y además es casi una tradición de la familia el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. Así que, bueno, él venía en horas de la madrugada, a seis menos cuarto de la mañana, más o menos, cruzando la avenida del Barco Centenera por la bicisenda de la calle Estrada. Y fue embestido por un colectivo de la avenida 134. Su muerte fue prácticamente en el acto. Venimos ahí, en esos parques. El colectivo obviamente omitió todo lo... O sea, no lo cumplió con ninguna de las medidas de prevención y que las reglas de tránsito le estaban imponiendo porque ha habido un semáforo que durante la noche y en esas horas funciona en modo intermitente y eso implica reducir la velocidad, cosa que el colectivo en ningún momento hizo. Mariano venía por la derecha y tenía una preferencia que el colectivo tampoco respetó. Y también hay varios carteles en la esquina esa que dicen prioridad de paso para ciclistas y peatones, cosa que obviamente tampoco se cumplió. Así que además debía de venir en alta velocidad porque el impacto, o sea, el golpe y los daños en el frente del colectivo son muy fuertes, ¿no? Todo roto, roto todo, para choques, para brisas, todo. Yo estaba fuera del país, su padre y su hermano fuera de Buenos Aires. Entonces, en ese momento, bueno, dieron parte, un muchacho que se acercó, que es de la zona, dio parte a la policía, al SAME. Y nosotros tardamos varios días en enterarnos de realmente qué es lo que había pasado porque yo lo estaba escribiendo, Mariano lo contestaba y era habitual, digamos, que él le contestara los mensajes enseguida y la policía realmente tuvo un accionar muy deplorable en el sentido de que no nos buscó, no nos buscó para participarnos de lo que había sucedido, siendo que Mariano cargaba con él su celular, su documentación, todo, ¿no? Así que no tomó muchos testimonios más que los dos pasajeros que venían en ese momento en el colectivo, como únicos testigos, pese a que había vecinos en la zona, no los considero. No tomó en cuenta las cámaras que habían porque no había una de las ciudades de Buenos Aires pero sí había una de un comercio particular, la fábrica de colchones y las despreció, como diciendo que esas cámaras no registraban, no grababan sino que simplemente servían para registro inmediato, cosa que no es cierto porque yo después me presenté en el lugar, hablé con los dueños de ese comercio y si bien ya estaban borradas por el tiempo que había transcurrido en aquel momento sí hubieran sido un elemento de prueba más que se hubiera sumado, que la policía no tuvo en cuenta. Claudia, perdón, me dice a ustedes, con estos datos y bueno, coincide también con Nervi la actuación muy deficiente de las fuerzas de seguridad que denota, es también una señal para la sociedad, ¿no? El despreocuparse por ese tema pero además en el caso tuyo hubo una actuación bastante ilimitada además del Poder Judicial, ¿no? porque sin que ustedes supieran se inició una causa y hubo un sobreseguimiento exprés que tuvieron que revertir, ¿fue así? Sí, fue así. Así como, creo que la causa se inicia normalmente porque bueno, se da parte, ¿no? a la Fiscalía y bueno, la causa es normal que se inicia. Yo tardé, mi hijo fue en realidad, fue al juzgado en enero y en febrero porque quería interiorizarse de cómo venía la causa pero entre la feria judicial, la pandemia que también hacía que en el juzgado nunca atendían él no pudo tomar contacto en ese momento con ningún expediente ni nada. Yo todavía estaba como medio en estado de shock y no podía reaccionar demasiado pero los primeros días de... sí, los primeros días de marzo fui, ya habían transcurrido solo dos meses enero y febrero y consideremos esto de la feria y la pandemia fui los primeros días de marzo al juzgado a tomar conocimiento en qué estaba el juicio y leyendo, porque nunca en ningún momento fui notificada así como la policía no nos avisó en tiempo y forma de lo que había pasado con Mariano el juzgado todavía no me había notificado leyendo en la computadora todo lo que fue el expediente del juicio me doy cuenta que la jueza había fallado la jueza Ángeles Gómez Mayor, no se llama, había fallado en contra de Mariano y haciendo el sobreseguimiento del chofer todo esto sin ninguna investigación ninguna solamente tomando la pericia policial que ya digo, venía con estas falencias de que por ejemplo no habían aportado elementos de prueba como las cámaras ni nada pero además en contradicción con todo lo que iba expresando también la misma pericia que decía el chofer no respetó, el chofer no paró, Mariano iba por la derecha o sea, realmente era... o sea, uno iba leyendo todo e iba pensando que la conclusión natural era la responsabilidad del chofer y ella al final de todo decidió la culpabilidad de Mariano por distracción y el sobreseguimiento del chofer felizmente apeló el fiscal y eso me dio a mí la posibilidad también inmediatamente de presentarme como querellante y poder seguir la causa de mi hijo pero sinceramente entre el accionar de la policía y el accionar del juzgado en primera instancia todo hubiera quedado salvado, sellado a favor de la empresa transportista y Mariano, chao, dice que lástima cruzaste sin mirar para la izquierda bueno, lo que hicimos hasta ahora bueno, presentamos de alguna manera los dos casos tanto lo que le sucedió a Sofía Oswald como a Mariano Luna ambos tenían 26 años vamos a hacer ahora una pequeña pausa pero para la segunda parte además de sumar la participación de Oscar Merlo y de Paul Escuasi cuando hay accidentes no se ven las comillas, ¿no? en la radio cuando hay este tipo de siniestros parte de las campañas para ponernos en evidencia para que no pasen en silencio es por ejemplo poner estrellas amarillas como comentaba Nelby creo que en algún momento con el caso de las bicicletas hay, digamos ahora un desarrollo de una idea que impulsa a masa crítica de colocar bicicletas blancas de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa es que además de colocar estrellas amarillas o bicicletas blancas ¿qué hacemos para cambiar lo que tenemos que cambiar para que no haya que poner más ni estrellas amarillas ni bicicletas blancas? hacemos una pausita y seguimos charlando con Claudia Ponteris y Nelby Wolvers estamos charlando con Claudia Ponteris con Nelby Wolvers estamos hablando a partir de las duras experiencias que tuvieron que vivir desde este fenómeno nuevo que se da en la trama urbana que tiene que ver con la movilidad de bicicletas que es muy rescatable uno lee cualquier información respecto del desarrollo del uso de las bicicletas y habla de que es una movilidad sostenible que es barata que es ecológica que es saludable pero que tiene usuarios vulnerables de esto estamos hablando de la vulnerabilidad de los usuarios y de qué hacer por eso estamos charlando un poco con Claudia y con Nelby y en esta segunda parte del programa vamos a tratar de avanzar sobre lo que te decía cuando cerramos la parte anterior bueno qué hacer para dejarnos de poner estos son los amarillos y las bicicletas blancas si Oscar en ese sentido si en ese sentido ya que hemos incorporado hemos digo porque lo ha incorporado por lo menos el gobierno de la ciudad el sistema de la bicicenda todos tenemos todos somos digamos los que conducimos autos se nos ha incorporado una nueva variable en el tránsito y nunca yo que pago las patentes como corresponde nunca recibí ninguna información adicional he consultado a malditas picadas que mencionabas vos Oscar que es un grupo que se dedica al tema de hechos de tránsito y me dijeron que no nunca recibieron que era un trabajo de concientización ni disposiciones en relación a una nueva forma de manejarse en la ciudad cosa que me parece terrible por las consecuencias bueno en este caso son más que terribles me gustaría preguntarle a Nelby sobre todo Cláudio seguramente también puede tener buena información pero por ahí Nelby por más tiempo de tránsito este lamentable tema si sabe si hay este consiente digamos si hay campañas de concientización si hay normativas que hay al respecto porque la verdad que a mí me parece que hay un vacío de comunicación terrible si si hay un vacío terrible no 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 hay concientización en las picadas yo sé que o sea lo que intentaba al menos madre del dolor era de que cuando había una persona que hacía picadas lo que trataban era como de de estaban tratando de legalizar de que se le se le saque el auto y se use el auto como beneficio para algo o sea se le se le se le saque el auto directamente y madre del dolor yo sé que da charlas a a a a gente que hace picadas una cosa así de concientización justamente como para que vean eh la gente esta que quedan familias destruidas por por el dolor salvo eso no te sé decir más sobre las picadas y sobre el tema del uso de bicicletas hay algún nivel de concientización yo no lo veo es un medio que no utilizo pero además no veo que haya algún trabajo de concientización sobre sobre los usuarios y sobre el riesgo que pueden provocar esos usuarios otros otros que conducen hay algo que ustedes conocen a veces o sea en la página del gobierno de la de la ciudad una página de facebook una cosa así a veces se publican alguna cosa así pero o sea no 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 yo creo que no tiene la suficiente llegada como para o sea yo porque estoy en el tema de la bicicleta lo veo o sea que los colectivos y todos los transportes tienen que tener una distancia de 1,5 en relación con la con la bicicleta y todo ese tipo de cosas no sé si tiene la suficiente llegada como para 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 concientizar a todo el mundo ¿no? porque te diría que no pero bueno entonces vos Claudia ¿cómo lo ves? no yo creo que tampoco en realidad las veces que he tenido que escuchar algunas charlas cuando me arreglo en el registro de conducir por ejemplo jamás incorporaron la temática de las bicicletas ¿no? bueno sí obviamente se habla de la prioridad del teatón normalmente pero la bicicleta todavía es un concepto que a pesar de que esta es una ciudad bastante amigable en el sentido de que tiene un montón de bicicletas se está desarrollando y se está impulsando el uso de la bicicleta es como que eso va al frente pero no va con esto que decían ustedes el trabajo de concientización que tiene que acompañar obviamente el incremento del número de bicicletas en la ciudad ¿no? que de hecho es un elemento muy provechoso es una ciudad justamente congestionada con el tránsito con caminada el ruido con todo entonces la bicicleta suma y favorece y favorece también el transporte vehicular porque demora o sea para ellos es menos demoras en el tránsito en la medida en que nosotros los ciclistas existimos ahora no hay no hay ningún tipo de campaña nunca hemos visto carteles en la calle que hablen acerca del cuidado hacia los ciclistas no hay campañas en la televisión ni en la radio o sea nunca el gobierno de la ciudad acompañó con una formación y se está trabajando ahora fuertemente en esto de obligar a las empresas de transporte a que capaciten obligatoriamente o sea a sus choferes que yo creo que en realidad es como que para las empresas el costo de estos siniestros y de estas muertes es casi nulo o sea no les representa casi nada entonces realmente no hacen ningún trabajo en pos de educar igualmente Buenos Aires es una ciudad que no solamente frente a los ciclistas frente a cualquiera los peatones cualquiera o sea es una ciudad donde se conduce muy mal con mucho nivel de responsabilidad velocidad prepotencia y todo o sea que la educación tendría que ser un poco general en todo pero el tema de los ciclistas hay que empezar a incorporar lo urgente si Claudia y Nelvi no perdón Oscar yo decía que acá me parece que ante este hecho porque para el que maneja ustedes por algún momento manejen también es un hecho muy fuerte en la ciudad en el tránsito pero muy fuerte todos hemos tenido alguna circunstancia yo no tuve ningún hecho digamos de un tránsito con el tema de la bicicenda pero sí tuve alguna situación que me complicó me puse nervioso que le dio una producción así controversial de algo de un manejo digamos descontrolado entendiendo que la bicicenda en muchas partes de la mayoría son de ir de vuelta cosa que no sé si en el mundo existe porque y hasta para un peatón que llega de esquina tiene que mirar que está la bicicenda que viene bicicleta de los dos lados y tiene que ver el auto que tiene que también evitar que lo atropelle con lo cual digamos hay una responsabilidad que hay que denunciar de este gobierno que yo creo que se sigue manejando con cuestiones vinculadas al marketing todo marketing no puede ser que semejante impacto en el tránsito de la ciudad no esté digamos explicado como corresponde y con digamos con las indicaciones que corresponden para que no pasen los hechos que pasan claro sí quiero bueno decirles que recibí recién un mensaje por privado y que lo voy a decir lo voy a retribuir porque nos escribió Daniel Luna el papá de de Mariano y con Daniel nos une una viejísima historia en el tiempo y bueno además le mando un saludo muy especial al amigo Merlo me dice y parte de cuando éramos jóvenes transitamos algún espacio que tenía que ver con los medios de comunicación porque tanto bueno Claudia como Daniel son fotógrafos y allá lejos en el tiempo teníamos una publicación con Merlo y Daniel fue un colaborador de esas publicación así que mandamos un abrazo y le expresamos absolutamente nuestra nuestra solidaridad y acompañamiento en esta historia que tan terrible bueno que nos une y que estamos compartiéndola con ustedes quería decirles que además un elemento no sé en el que esto lo considera que en el contexto de la pandemia además de la multiplicación en el uso de la bicicleta además se ha incrementado mucho más porque no solo es un medio de de transporte que es saludable que es barato que es ecológico sino que en este último año la búsqueda de eludir el transporte público con temporal contagio también incrementó las energías que es tuyo de los monopatines eléctricos que volvieron a aparecer aquí en la ciudad o sea que estamos enfrentando un problema que no es una cuestión de minorías no 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 y contar alguien cómo es el proyecto que vos planteaste creo que tiene forma y lo presentaste en la legislatura de capacitación que sería como bueno una gotita de agua en el mar pero muchas gotitas a final de semana ¿cómo es el proyecto? yo en realidad lo hice en la plataforma de Change hice un petitorio de firma que la verdad que me sorprendió tengo hasta ahora 86.000 firmas más de 86.000 firmas me sorprendió es en la bici va una vida capacitación para los choferes de colectivo en Cava como para que anualmente los choferes tengan cursos obligatorios de capacitación dictados por personal idóneo esto es para que tomen actitudes responsables los choferes hacia los conductores y en especial hacia los ciclistas que son los más vulnerables en el tránsito que deben ser respetados y aunque tengan que perder el tiempo es más importante la vida yo tuve un Zoom a raíz salió de Change salió me llamaron para un llamaron para un Zoom que lo tuve con Joana que es la hermana de Franco Sánchez que también es otro chico que falleció de la misma forma que Sofía y Mariano y lo tuvimos con un con un con uno que trabaja con Juan Manuel Valdés que es un legislador del Frente para Todos creo para de acá de la de Cava igual la ideología política es afuera no importa quién no 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 hay ideología política para esto ni para el proyecto que sea de quién sea no importa para todos los familiares de víctimas no para nosotros siempre siempre fue así y bueno y este acá aparte de lo que de lo que te comenté lo que le propusimos así en la charla fue de que también participen aparte de personal ideonio que les que lo cualice de todas las novedades que también participen familiares de víctimas como para que se den cuenta de que detrás de todo eso también queda una familia destruida por el dolor y que no es solo la víctima de que somos todos víctimas la familia es toda una víctima que queda para siempre y entonces dando los familiares de víctimas quizás se concienticen de de que de que de lo que dejaron de lo que quedó a raíz de todo esto el el senador preparó un proyecto de ley que modifica un artículo de del código del de de tránsito de Cava y bueno y en ese ese artículo se fundamenta justamente en el petitorio y en el zoom que tuvimos y es todo lo que te relaté perdón Inel y que tenés información de que cuál sería el artículo que modifica qué cosa porque a mí me da la impresión de que más que la modificación del artículo hay que tomar la rienda como corresponde porque yo veo declaraciones de los funcionarios donde dicen esta es una alternativa sustentable y segura hay que seguir ejemplos del mundo son todas cosas que son hermosas para el marketing pero lo concreto es que se están matando gente digamos porque no hay porque no están de hecho por ejemplo las las bicicendas que se están armando en las avenidas no tienen ni muro de no tienen ni el cordón no tienen ni cordón por lo cual digamos siguen avanzando las bicicendas y no están protegiendo a los ciclistas digamos ¿cómo sería esto? ¿cómo me explico? ¿cómo sería? lo que tengo entendido es que igual ahora con todo el tema de la pandemia todo eso hay muchas bicicendas que se armaron como provisorias como que se van a entender provisorias por el por el momento y por el uso excesivo que hay ahora en tema de pandemia como que eso se debería arreglar o cambiar porque la verdad que sí que es absurdo un montón de de cosas de esas y no o sea yo a mí se me acercó esta persona con el proyecto de ley yo me dirigí en el en el petitorio al gobierno de la ciudad de Buenos Aires se me acercó este legislador y es lo único que el único acercamiento que tuve con esas ochenta y cinco ochenta y seis mil firmas a la a las que llegué todavía sigo juntando firmas hasta que esto se haga realidad ¿no? porque o sea es un proyecto no no es una ley hay que conseguir que esto salga adelante hay hay un un trabajo que a raíz de la de la preparación y de la de la producción del programa tuve contacto que me gustaría compartir con ustedes y también con con Claudia y con Nelly que trabajan específicamente y es un trabajo muy interesante teórico que está hecho por y si me dejan me lo pongo a la vista por la bueno por la agencia de seguridad vial particularmente por la dirección nacional del observatorio vial es un trabajo muy reciente en febrero del 2021 que habla de hacia una movilidad sustentable y segura me pareció interesante este estudio que se encuentra en las redes por supuesto porque ha sido una especie de estudio del uso de la bicicleta en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica en la Argentina en cada una de las provincias y va mencionando cuáles son las soluciones por ahí tanto es interesante conocer las experiencias de otros países para ver qué de esas cuestiones se pueden aplicar es un conocimiento específico al cual no puede acceder pero por ejemplo una de las cosas que me llama la atención es que hace mucho hincapié en que en esta transformación del uso de la bicicleta que deja de ser un elemento de ocio para transformarse en un en un elemento de transporte cuestiones que son muy interesantes para el estímulo del uso de la bicicleta en su mayor parte por ejemplo en Europa hay empresas que le pagan un plus a sus empleados que van a trabajar en bicicleta pero a su vez correspondiente con esto como decía Merlo la cosa no es hacer bicicleta sino garantizar la seguridad de esas bicicletas digo porque y ver cómo hay políticas que por ahí va a veces modificando leyes permiten que esto suceda por ejemplo me llamó la atención que es la de considerar incluida en la ley de tránsito la bicicleta como un medio de transporte con lo cual hace implícito que todas las normas de tránsito también deben ser aplicadas a la bicicleta porque y quiero decirlo con toda realidad que justamente no ha sido el caso está demostrado más en la ley el caso de los de Claudia de los hijos de la hija de Nervi que muchas veces los los ciclistas se perciben como exentos del cumplimiento de las normas de tránsito y yo creo que por ejemplo Massa Crítica también trabaja sobre esto y creo que este es un aspecto que también tendríamos que profundizar enseñar en los colegios esto se hace en Europa al uso de la bicicleta al uso responsable de la bicicleta para tener elementos para protegerse esta proliferación que hay por ejemplo de chicos que generó la pandemia que hacen delirio en bicicleta y yo a veces veo con mucha preocupación a la noche que son los que salían de la etapa más dura de las restricciones y que andaban por la vereda a contramano exponiendo su vida peligrosamente digo me parece que tenemos que ponernos de los dos lados del mostrador exigir que todos tomemos conciencia respecto de las bicicletas y que quienes son usuarios de bicicleta también tomen conciencia de esos riesgos porque a veces veo que no sé ustedes como lo ven esto a veces veo que no manifiestan esa conciencia que es una lucha muy complicada la que tiene ustedes lo ven así educación vial desde cero tiene que haber desde la primaria por decir educación vial tiene que haber desde cero en los colegios todos hace falta mucho hay que empezar por eso pero que incluya la bicicleta que incluya la bicicleta que incluya todo como medio de transporte y aparte o sea empezando ya tendría que empezar con fallos más justos y más eficaces para que para que matar al volante no sea un asesinato perfecto como que es hoy porque no hay penas justas no hay fallos efectivos nosotros vamos los choferes tanto el que el que mató a Mariano como el que mató a Sofía no van a ir presos ni nada le van a sacar el registro y mataron a una persona mataron a una persona su ineficacia su ineficiencia mató a una persona y no puede ser que ese error quede así vos como lo ves Claudia estamos en los minutos finales del programa así que digamos así como cierre un poco el programa vos como ves esta situación y qué apelarías coincido exactamente con estos diagnósticos o sea yo creo que por un lado la bicicleta ha empezado tiene otro protagonismo muy distinto en los últimos años con respecto a lo que es el funcionamiento del tránsito y todos o sea ciclistas y automovilistas tenemos que empezar a adaptarnos y formatearnos en función de esto con como decías el cumplimiento de un montón de reglas de normas y respetar lo que son ellos las reglas del tránsito yo yo a veces entro a las páginas de internet y veo que hay una serie de recomendaciones sobre qué debe hacer el ciclista para no ponerse en riesgo a sí mismo ¿no? cosa que me parece perfecta también veo que hay menos hincapié sobre qué deben hacer los automovilistas o sobre todo los transportistas en el caso de colectivos y camiones que son los principales actores en las muertes de los ciclistas hay menos recomendaciones ahí que las que se hacen sobre los ciclistas ahora es verdad los ciclistas pueden tener un comportamiento por ahí más anárquico porque nadie da un registro ni nadie se lo saca nadie le pone una multa ni nada de eso ¿no? entonces podemos andar sin cascos podemos meternos con otra mano podemos subirnos una vereda y bajar podemos no ir suficientemente señalizados con foco iluminación y todo eso tal vez probablemente así como si si le empieza a exigir que se le empieza a exigir a todos por igual y que a lo mejor ese que está ese policía que está ahí cuidando el tránsito le diga a un ciclista también por acá no puede ir o está yendo contra mano tenés que tomar esta otra senda empezar a tener un funcionamiento serio que de última es lo que siempre a veces reclamamos que las cosas se hagan con niveles de responsabilidad que hoy por hoy no existen a mí te digo después de que pasó todo esto del fallo de la jueza la recusación del fiscal después la cámara de casación realmente o sea revocó el sobreseguimiento y el fiscal yo hablé con el fiscal en ese momento y él me dijo o sea yo realmente en este caso le di la derecha realmente a Mariano porque venía cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir un ciclista en el tránsito de quien no estaba y quien estaba incumpliendo era el chofer del colectivo ¿no? pero es verdad se necesita un equilibrio de las dos cosas y eso es un estudo bueno te agradecemos mucho en esto que estuve diciendo por ejemplo en ciertos países europeos desde la perspectiva de la ley se considera que cuando están involucrados en un siniestro un vehículo un auto un avión un transporte y una bicicleta la tendencia formal es creer salvo que se demuestre lo contrario que la responsabilidad no es del más vulnerable sino del otro eso también sería sería un buen paso bueno eso es construir una sociedad diferente eso sería construir una sociedad diferente bueno a esto intentamos y intentamos sumar desde nuestro desde nuestro programa una reflexión sobre este tema hecha por quienes como Claudia Conteris la mamá de Mariano Luna y Nelly Golder la mamá de Sofía Owell que pasaron por la terrible tragedia de la pérdida de un hijo nos hayan ayudado a reflexionar esto que a veces con estas pequeñas reflexiones estamos ayudando a construir de alguna manera esa sociedad un poquito diferente que queremos donde haya justicia en el top nos tenemos que ir muchas gracias por habernos acompañado de 20 a 20 podés volver a escuchar nuestro programa chau hasta el lunes que nos vemos que nos vemos